Oclusión intestinal Causas Las principales causas de la obstrucción intestinal son Abuso de alimento, causa principal, normalmente les damos más de lo que se consume normalmente Y más seguido y alimentación con alimentos de baja calidad o con mucha cantidad de grasa Esta causa sucede bastante con granos deshidratados que les damos a nuestros peces Con una papilla que hagamos donde contengan verduras Este problema no debería de suceder ya que las verduras ayudan a circular la comida por el intestino del pez Cuando el pez come estos granos deshidratados Cuando pasa por los intestinos se empieza a hidratar y aumentar su tamaño Al aumentar el tamaño del grano y pasando por los conductos del intestino hace taponar este provocando que se Estanque la comida Si encontramos rápido este problema podemos curarlo antes que la comida taponada rompa los intestinos y el pez muera Demasiado estrés en el pez también puede ser una de las principales causas Los sustos y el estrés en el pez Por carreras con sus compañeros o golpes con rivales pueden llegar a paralizar el intestino Por lo que ocasiona lo llamado oclusión intestinal Síntomas Los síntomas más frecuentes que sufren los peces que contienen este problema son los siguientes Un aumento desmesurado de la zona abdominal Como vemos en la imagen 1 Nado lento Normalmente los colores del pez afectado se apagan Tienden a nadar por la parte superior del acuario o flotar por la superficie Prevención El mejor tratamiento de cualquier enfermedad es la prevención Para evitar que este problema pase a nuestros peces Lo mejor que podemos hacer es hidratar muy bien la comida que les damos a nuestros peces ¿Cómo? Pues antes de darle la comida Mojarla un poco antes de echarla al acuario Con las papillas que contengan verduras no se hace falta hidratar la comida Mejor prevenir este problema ya que haciendo el sondeo que previamente explicaré o dejando el pez sin comer Pueden provocar algunos riesgos para el enfermo En caso de que el alimento en si fuera o fuese larva roja Si vemos que es desmesuradamente larga Se debe cortar en varias partes Así evitamos que se cree un nudo en el estómago ¿Tratamiento? Como norma general dejar al pez sin comer durante dos o tres días en un acuario destinado para su cura Es decir en un acuario enfermería Calentador a temperatura de 29 grados Y si después de esos días no ha defecado Es cuando empezamos con el guisante hervido Se trata de hervir un guisante Una vez hervido procedemos a cortarlo por la mitad asegurándonos de haberle quitado la cáscara de fuera No queremos más oclusión intestinal Esa mitad cortada la cogemos y la ablandamos un poco con los dedos Acto seguido se lo damos al enfermo Ese guisante debería ser suficiente para ayudar al bete a que defeque Debe actuar como un buen laxante En caso de que en ese día no defecara Seguir el mismo tratamiento durante unos tres o cuatro días más Únicamente en los casos más graves Es decir si pasado ese periodo no haya defecado el bete Se puede proceder al aceite de oliva como buena solución Este tratamiento del aceite de oliva Consiste en añadir directamente en la boca del pez Una gota de aceite de oliva Para dicho procedimiento cogemos al bete Lo sacamos del acuario Y con un palillo Por ejemplo del que se utilizan en los bares para pinchar las aceitunas Se le mete en la boca la puntita del palillo De tal forma que se quede como si sujetáramos un chupachús con los labios Es cuando con una jeringuilla y mucho pulso debemos mover ese palillo Hasta que los labios del bete estén abiertos Y añadimos una gota de aceite en la boca Asegurándonos de que no le caiga en agallas ni ojos Podría irritarle las escamas Con estos tratamientos debería defecar sin problemas nuestro bete Como consejo personal La alimentación de nuestros betes siempre debería estar condicionada a una dieta equilibrada En la cual no debería faltar verduras Así facilitamos la digestión del pez Y siempre tener en cuenta una cosa o factor importante El estómago de nuestro bete no es mucho más grande que su ojo Así nos podemos hacer una idea de lo que debe ingerir Para concluir este artículo Hace falta decir que la oclusión intestinal muchas veces se puede confundir con la hidropesía Ya que los dos problemas provocan una hinchazón en el abdomen Para poder diferenciarlos nos podemos fijar en si las escamas del enfermo se erizan En lugar del hinchazón en el abdomen y sobre todo sabiendo que le dábamos de comer a nuestro pez Y como, en caso de alimento seco sin remojarlo en agua previamente Larvas rojas de gran longitud Alimentación diaria en exceso También hay que tener en cuenta que algunas veces las escamas se erizan un poco por el hinchazón Y se puede confundir con hidropesía Música 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 Música